¿Y este qué? ¿Salvaje? ¿Qué haces tú aquí tan solo, amigo? Y se ríe. Hazme bola sombra. Que te tengo un miedo. ¿Qué? Hay veces que las bol atraviesan. Es magia negra. ¡Hala! Otro de Dream. Ya van dos. Hay depresivos de estos. No sé si pillarlos. Me diría que sí. Hostia, ¿eh? Tremenda la ballestaca. Tremenda, tío. Increíble, ¿eh? Este arma... ¡Uy! A ver. Oh, a ese lo he matado. ¿Mata? Ven aquí, hombre. Ven. Qué ganas de hacerse el remolón, tío. ¡Uy! ¡Hala! Ahí, ahí. Que vaya sumando. ¡Tengüereto! ¡Uy! Píllalo, no me jodas. ¡Hala! Otro más. Que pillo uno más de estos. Me dan... Beneficio. Me dan el plus. Y soy casi nivel 18 ya, ¿eh? Poco se habla. A ver tú. Uno por ahí. Huyen todos. Pero ¿por qué huís? Vengan, vengan. Vengan. Solo quiero vuestra experiencia. ¿Y este dónde se ha ido? Madre mía. Ah, qué tonto. ¡Hala! Ese plus de experiencia que dais. Ay, va, que se me escapa el flipao. ¡No te escapes! ¡Joder! No, hombre. ¿Te has escapado? Hola. Ahí, ahí. Mío. Verás cuando venda a todos estos. Me va a forrar. ¿Qué deshugo? El ataque. Una más. Venga, va. Uno más de ataque. De que por aquí debería estar... ¿Dónde te venden, no? Voy a ver si lo encuentro. Lo de... Pa' comprar y eso. Joder, tío. La cabra esta. Mírala dónde está. ¿Qué suena? ¿Qué suena? ¿Qué suena? ¿Qué hay por ahí? ¿Qué hay? ¿Qué es ese ruido? Está por aquí. Por arriba. Subamos, subamos, subamos. Ese sonido... Cada vez lo oigo más. Suena bien, ¿eh? A ver, recárgate. ¡Corre! ¡Corre! ¿Te suena algo por aquí? ¡Oh! Ahí veo luces. Luces y colores. A ver. ¡Oh! Vas a ser mío. Vas a ser mío, gigantón. Un disparo más. Vente, vente conmigo. No, hombre, no. ¡No! ¡Au! ¡Pero tío! ¡Venga, hombre! ¡Hala! ¡Humos y gante, torpedo! Poco común y mata a dragones. Domina técnicas especiales. Ya, ya. ¿Qué me ha dado? Menudillos valiosos. Los comerciantes pagan mucho por... ¡Anda! Estos componentes necesito un huevo, ¿eh? Mira, esto lo podemos ir desbloqueando ya. Para luego hacerlo. ¡Oh! ¡Mega planeador! ¡Dios mío! Construcción de piedra. Refrigerador rústico. Guantes de toco-toco. Primero esto. ¡Ehm! Y esto, quizás, ¿no? Ya era tiempo de desbloquear más cosas. ¿Qué arriba ha llegado a estar? No lo sé. Mira lo que hay ahí. Está tu hinchi para mí. Para mi cuerpo. ¡Hala! Tremendos huesos, ¿eh? Mira dónde hay otra. Anda que no. Allí es donde empiezas, creo. ¡Mira mi base! Majestuosa. Sí, señor. Y hay un teletransporte encima de la torre, pero no sé por qué. No sé cuál es el objetivo, la verdad. ¿Qué es eso? ¿Le doy desde aquí? A ver. No, no. Ni de coña. No. No llega. Vamos para allá. Es que quiero vender los que tengo repes, tío. ¿Y esto qué es? Esto es... Mineral metálico. Ah, pues es igual. Me creía que era diferente. Parecía diferente. Este no lo tengo. A ver. Amigo, espérate que te voy a dar lo tuyo. ¡A la madre que hostia se ha dado. ¡A la madre que hostia se ha dado! Se ha hecho daño y todo. Voy a bajar igualmente. ¿Qué es lo que hay? Voy a bajar igualmente porque mira lo que hay ahí. Ha la pillado. Es muy belicoso y se enzarza en peleas antes de medir el poder de su rival. Es un pal pequeño pero tiene una fuerza tremenda con la que es capaz de demoler grandes rocas. Y ese tampoco lo tengo A ver Moneda de oro, flecha y una megaesfera Bueno, sirve A ver, rayita Que te vas a venir conmigo, ¿verdad? ¡Hijo de putinia! ¡Hijo de putinia! ¿Cuántas rob? Quiero pillar una rayita de estas Y no piensen mal, por favor Estaba buscando yo lo de vender, tío Siempre me lío, siempre, siempre ¡Justo! Ven con papi Tú también, venga, va Tú no Vaya, por Dios ¡Hala, registro! Hablo sobre el viento con total libertad Si encuentran a su compañero al llegar a su destino Darán por concluido el viaje ¿Cómo? No he entendido eso A ver Moneda de oro, flecha y espíritu de pal pequeño Me sirve Hay que también quiero hacer Si es que quiero hacer muchas cosas, tío Es que quiero hacer muchas cosas Y al final ¿Sabes lo que pasa al final? Que te pueden dar Los siete dolores ¿Qué era eso? Otra esfera A por ella ¡Ah, mira! Ahí Daydreams Aquí No quiero De momento no quiero más Porque no te creas que tengo muchas bolitas Buenas noches ¿Qué tal? ¿Con esto? No, ¿verdad? ¡Está tu inchi! A por ella Hay que mejorar El rango de captura Vamos Y Betumi No sé cuántas tendré Pero necesito Siete ¡Hola! Tremendo puente Está muy tranquilo Ilumíname un poco Anda Hostia Don Bat Es tentador Es tentador meterle así Vuelve 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 ¡Hala! Pillao He dicho que no iba a capturar nada ¿Verdad? Se dicen muchas cosas Mira que cofrezaco aquí Pan y monedas de oro Bueno Bueno Tío Tú ¡Eh! ¡Ah! ¡Que me vas a atacar! Pues no De eso nada Limonada Todos que osen atacarme Serán capturados Y revendidos ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Imbécil! ¿A quién se le ocurre? ¿Es que a quién se le ocurre? Vamos a ver Me estáis dejando sin pal De estas sin esferas ¡Ojo! 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 Ahí hay un poblado ¿O qué es eso? A ver para allá Me suda la picha ¿Eh? Me suda Lo que viene siendo la picha ¡Mira ahí arriba! Tremendo ¿Eh? Son torres ¿No? De voz Supongo que sí ¡Hostias! Ahí viene de cabrones ¿Eh? Novato de los furtivos No pasa nada Somos sigilosos ¿Cuál rayo? ¿En serio tienen un Leap Monk? Ahí en la... Joder, tío Todos los que me salen Los tengo ya ¡Sí! ¡Alarme! Toma ¿Quieres otra? ¡Uy! Toma A ver ¡Ven aquí, hombre! ¡Ven! ¡Joder! Una más Te tiro Como te escapes Verás Le ha dado miedo Le ha dado miedo Le ha dado miedo Que te estés quieto ¡Hombre! ¡Joder! De verdad Podrías devolverme las Las flechas ¿Tú qué quieres? A ver Vamos a intentarlo Aquí hay lobos ¡No! ¡Muere! Déjame intentar atrapar algún lobillo más De estos Ya tengo uno Pero Va a ir haciéndome La cadena Y tal Bueno, 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 bueno Se emociona ¡Píllalo! ¡Mira, eh! Pero, tío ¡Oh! No quería hacer eso, hombre Joder ¡Hala! Sé libre O al pajarillo ¡Hay más allí! Bueno ¿Contra quién se estará pegando? Me pregunto yo A ver ¡Ah! Aquí hay más furtivos Por ahí Espérate, hombre Espérate Dios Se ha reventado, eh ¡Ups! ¡Vámoslo, vete! ¡Vámoslo, vete! Pero bueno ¿Qué está pasando ahora Que hay tanto perro De estos? ¡Hostias, hostias! ¡Que vienen! ¡Que vienen! Pero ¿Qué me estás vacilando tú ¿O qué? Quédate dentro No, no quiere Se niega Vaya Espera, perrito ¡Hostias, hostias! ¡Ayuda, ayuda! ¡Ayuda, mosilla! ¡Que me matan! ¡Bien! ¡Bien! ¡Que bien lucha también, eh! ¡Vuelve, vuelve! ¡Pillado! ¡Bien! Y me quedan seis bolitas ¡Jo! Increíble, eh ¿Qué es eso? ¡Este no lo tengo! ¡Mío! ¿Qué? Joel Hawk Al recibir un ataque Libera la electricidad Que ya almacenaba en su cuerpo El voltaje de su interior Supere los 10 millones de voltios Si lo lanza Será más peligroso Que cualquier pieza De no sé qué No me ha dado tiempo ¿Qué pasa con la tecnología? ¿Qué más puedo desbloquear? Anda, mira Criadero Cemento Caja de herramientas grande Ah Ah, para montar a este Si puedo subir A ver ¿Qué le subo? Le subo La salud Venga, va Me sirve A ver dónde estoy Me he saltado Espera, espera, espera Un TP Me he saltado un TP Eso no es bien Eso no me gusta, eh ¿Qué es esto? Bruta técnica de hielo Misil de hielo Para que tus palas Prendan técnicas ¿Cómo? Como las MT De Pokémon ¿Pero qué? ¿Pero qué ciruelos? ¿Hay algo por aquí? Verás que me caigo Por hacerle imbécil ¡Mira quién está aquí! ¡Quimpaca! Habrá que ir luego A por él también ¿Dónde está el TP, tío? Para allá Anda, mira Otra estatuilla A por ella ¿Estaba ahí el huevo? ¿O al otro lado? No lo sé No estoy haciendo la pija Un lío ¿Vale? Estatua de Ligmund Mira quién está aquí Totoro enfadado Totoro diabólico Fuak ¿Pero en qué momento He visto yo a este? Mira el Penking Desgraciado Lo voy a intentar otra vez, eh Voy a intentar partirle Lo que viene siendo Toda la madre Aquí es donde puedo vender Pequeña aldea Ya estaba bien La tenía al lado, tío La tenía al lado Hola, buenas tardes Amigo Nivel 30 ¿A ti te podría atrapar? No lo sé Pero de momento No lo voy a intentar Igual me revienta Hola Comerciante de Pals A ti te quería ver yo Tengo un pal de los buenos Y relájate Que mi negocio Es totalmente lícito ¿Sí? ¿Tú crees? No sé yo, eh A ver ¿Qué tenía por aquí? Mira, mira, mira Todo lo que tengo para ti Mira 105 97 112 Guau, 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 guau Todos, todos para ti Toma, toma, toma Toma y toma Y toma Y toma Y toma Y toma Y toma Todo para ti Todo para ti Quédatelos, quédatelos Tengo muchos repes Toma, toma Venta Y compra Y todo Físico fortachón Oye, este no será el gigantón ¿No? Espérate Creo que no Creo que el gigantón Míralo, está aquí No, no es el gigantón No Toma y toma Y toma Y toma Este no lo voy a vender Veo que tiene demasiadas cosas Luego ya veremos A ver No sé Animador Este igual tampoco Voy a dejarme Los que tengan Parámetros en amarillo Para luego Ver si puedo hacer algo con ellos Impulsividad Este fue el primer Nox que tuve Creo Creo ¿Cuánto me das por un humano? 315 ¡Me los paga! Buah Negocio redondo A verlo Vete Clan Dragontino Velocidad Sobrenatural Toma Te vendo a ese Adicción al trabajo Matadragones Te vendo a ese Hostias tío Que no me hagan yo líos Por favor Toma 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 Velocidad y adicción al trabajo ¡Oh! 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 Toma Toma Depreso Toma Huelga de hambre Vale Huelga de hambre también Ferocidad ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde tengo yo que...? ¿Hasta aquí? El paca Toma Corredor Toma Toma Me está dando De momento Seis mil y pico ¿Eh? No digo nada No digo nada Y a su vez Lo diré todo Toma De este Pa' ti Pa' ti Diligencia De momento no lo voy a vender Vale Y creo que Creo que ya Creo que tengo todo el pescado vendido Aquí Give me Give me money Give me money Cabrón A ver qué vendes ¡Oh! ¡Coño! ¡Una vaca! Diligencia ¿Qué hago? ¿Le compro una vaca? ¿O no? Hostia Este General de asalto Vale Está bien De momento Cómete Tom y cochino Imbécil Algo más por aquí Que me interese ver Hola Aldeana Cotilla ¿Has entrado alguna vez En una cueva? En las cuevas Habitan pal muy curiosos Además también hay tesoros Creados por pals Que tienen la manía De coleccionar cosas Si encuentras una cueva Avísame Por si hombre Búscala tú Ahí está Avísame Dice Hola Adelante Solo vendo calidad A ver si es verdad Plano de ademas De tal De pascual De no sé qué Bueno Eso de que solo vendes calidad Amigo Permíteme Que lo ponga en duda ¿Cuántas de estas Te podría comprar? A ver 84 Le podría comprar Le compro alguna O no me merece la pena Venga Sí Dame 9 Anda Te voy a meter Una hostia A 5 Vendes las flechas ¿Cuántas flechas Te puedo comprar entonces? ¿Cuántas flechas Pero esto es un chollo? No píale 200 ¿No? Mil Justo Give me Give me Hombre Me lo he hecho Yaco ¿Qué te puedo vender Amigo? Ah Solo lo que llevo En brazos Vale Fíjate 240 flechas Me van a faltar A lo mejor ¿Sabes? Y esto seguro Que se usa para algo Los corazones estos No se los voy a vender Me hemos pabilado Anda ya Corre Flipado Alguien por aquí Hola ¿Alguien? Por aquí detrás ¿Alguien? Sí, mira Alguien no lo sé Pero algo sí Ala Estatuilla For me Vamos Spiderman Que tú puedes Tengo que organizar Luego la caja Otra vez La caja De los Pao Pao Me ha parecido Ver por aquí A este durmiendo A ver qué dice Vaya Una cara nueva Adelante Vienes de lejos El viaje habrá sido Agotador Descansa un poco Sí Como en Pokémon Pero como descanso Me siento aquí así Te puedo meter Me dan miedo Las consecuencias Que tienen ahí un vigilante De nivel 30 ¿Sabes? Vale Me ha sacado buena pasta ¿Eh? Vendiéndole al flipado Bichos Hola ¿Te has topado alguna vez Con un pal grande Y super fuerte? Es solo una teoría Pero creo que hay un pal líder Que controla los pal Que lo rodean Sería genial Que pudieras hacerte con él Pero es muy fuerte Así que ten cuidado Me echo con uno Antes Imbécil ¿Alguna vez has perdido Un pal Tras enfrentarte A un enemigo? Si te pasa Habla con ese comerciante De allí Si tu pal Ha llegado al mercado Es posible que puedas Volver a comprarlo El sindicato Rain suele vender A los pal Que roba y caza Furtivamente Qué gente más horrible Ojalá alguien Se cargara a su líder ¿Qué me acabas de decir? O sea ¿Me estás diciendo Que me pueden robar A los bichos? Mira Como me roben Un solo bicho Verás A ver Impaca Pero voy a ir a por Penking Vamos a por Penking Voy a volver a base Organizamos cosas Y vamos a intentarlo Ojo Huevo A ver Probemos Prrrr Prrrr Una melpaca Bueno Pues mira El que llevo encima Pum Que se incube Ala Seis minutos Tampoco es tanto Y pum Obtened A ver Y donde está La Ah Me la tengo que equipar Como un arma Si A ver Pistola de agarre Y si yo quiero Por ejemplo Subirme ahí Anda Ojo eh Me ha gustado Y si apunto allí No llega allí Ni de coña Vale Pues vamos a hacer Alguna esferita Venga Olla Vamos a hacer La olla A donde La hacemos Por ejemplo Ahí Ala Y la hoguera Esta La vamos a desmontar Ahí Ahí me gusta Que curréis Ahí me gusta Si si Bien 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 Ala Olla A ver Oh Broncherry Al horno Con hueso Carne de broncherry No se ni quien es Estofado de reindrix Huevos con panceta de rusoar Piso de galclaw Barbacoa de lambal con verduras Oh Que buena pinta no Lambal a las finas hierbas Chiquipi a la sartén Entrecoz de mamores Oh Dios Me tengo que comer un entrecoz de mamut Broncherry al horno Bistec de mozzarina Capriti a las finas hierbas Rendrix al horno Eggdirdier al horno Pilete de dumuz No se ni cual es Rusoar asado Calclaw a la parrilla Madre de dios Cuanto de esto puedo hacer A ver Hostias eh A ver Me va a ayudar mi colega No Tu no Vuelve Vuelve Tu Ayuda Vamos Cocina y anda Ahí te he visto Así Me sirve Amo a construir A ver Floppy Anda pues no lo tenía A ver Floppy Floppy ¿Dónde está Floppy? Ah aquí Aerofilos Hostia eh Y este que tiene Tiene lo mismo Uno 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 Tiene lo mismo No No tiene exactamente lo mismo Este puede talar troncos Pues casi que me interesa más El Floppy este Que esté aquí en la base Ala Bienvenido Luis Ángel Voy a ir a A intentar al Al colega eh Voy a intentar al pingüino Si Vamos a intentarlo Ah el molino arenero este Que lo quería hacer Harinero Harinero Esto lo vamos a hacer Pues aquí Cerca de Ala Curren Curren Vamos Ahí Ahí os quiero ver Ahí Ahí Hola Ven no huyas Ven No huyas Vaya Lo he reventado Lo he reventado Anda Mira donde hay un huevo escondido Todo este tiempo Pues para mi Uy Casi lo matan eh Como te salgas de la pokeball amigo Vale No se ha salido Se llega a salir Y lo hubiese pasado mal eh Habéis hecho el molino ya Si Han hecho el molino ya Vale A ver Chito trigo Pero Por qué no me da trigo esto Pero a ver Pero a ver Tú Ven 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 Tú Tú Pingüino estúpido Ven Ven Míralo ¿Qué hace? Me está vacilando ¿A que sí? Ven hombre Ahora te pones a regar ¿Qué me estás vacilando? Quiero que riegues Esto de aquí Pengujet ¿Dónde estás amigo? Pengujet Espera que se recargue la Bueno no hace falta Mientras yo no ataque Ellos no atacan Venga va Mentalicemos Nos Míralos Vaya Hostias Ayuda Ayuda No 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 Lo siento Se viene No me vas a dar Cabrón No Sal Ayuda Vamos 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 Mosilla No Fuck Vamos Bájale vida Bájale salud Joder Con el pingüinito Mira ¿Sabes lo que te digo? Va Ya Ala Ahora solo estás tú ¿Qué pasa ahora? Flipao Hostias ¿Qué está haciendo? Ay Lo ha matado Ha matado A Mosilla El flipao Verás Mío No No Sal Vamos Píllalo Sí Es mío Vamos Penkin Su especie nada tiene que ver con los pengullés Pero a su alrededor le dan tanta cova Que acaba adoptando una postura arrogante Sí Vamos Que se hace el duro ¿No? O algo así Podríamos decir Ala Pillao Y di que porque tenía estos Si no Y ahora me pregunto yo una cosa ¿Habrá algo por aquí arriba? No creo ¿No? Nos podemos ir Ala Otro vos menos Vámonos de aquí a la verga Salir de la mazmorra Sí Por favor Ahí te he visto Y en una hora Puedes volverlo a intentar ¿No? Supongo ¿Qué nivel soy? Sigo en nivel 19 ¿Eh? Vale Pues Bien ¿No? El próximo sería Kimpaka Hay que ir la próxima por ella Kimpaka Flipa ¿Y por aquí qué habrá? ¿Y por aquí? Todo esto ¡Buah! Y lo que me falta por descubrir Que no es poco ¿Eh? No es poco precisamente No es poco precisamente